¡Adiós, sonido Pegaso! ¡En vivo, ellos son, son ellos! ¡El pega, 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 pega! ¡De mí, Lidio Reina! ¡Viva! En nuestra ocasión, guarda tu actuación, basta de ver tu vida Por decisión dura, dime te digo adiós, y yo no me encuentro el corazón que yo Mi mano sin mi alma, mis manos sin mi calma, al hecho de boca de esta situación Por decisión dura, dime te digo adiós, y yo no me encuentro el corazón Si quitaré mejor, no sirve para tu, no te vas a quedarte sola Y ahora que lucí, te digo adiós, y yo no me encuentro el corazón En nuestra ocasión, guarda tu actuación, basta de ver tu vida Por decisión dura, dime te digo adiós, y yo no me encuentro el corazón Mi mano sin mi alma, mis manos sin mi calma, al hecho de boca de esta situación Por decisión dura, dime te digo adiós, y yo no me encuentro el corazón Y por salud mental, encuentro nuevas cosas, sé que estaré mejor, no sirve para tu, no te vas a quedarte sola Por decisión dura, dime te digo adiós, y yo no me encuentro el corazón Y ahora que lucí, te digo adiós, y yo no me encuentro el corazón Mi mano sin mi alma, mis manos sin mi calma, al hecho de boca de esta situación Por decisión dura, dime te digo adiós, y yo no me encuentro el corazón Y por salud mental, enfrento a dar más cosas, sé que estaré mejor, no sirve para tu, no sirve para tu, no se quedarte sola Para todos ustedes, muchas gracias Los vamos, 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 vamos ¡Gracias! Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Radio Sonido Pegaso!